Me da mucho gusto recibir en este espacio a Roberto Ave Camil, Beto Ave, para hacer un espacio a la cultura y la historia, estos temas tan importantes para el conocimiento y la cultura general. Beto, qué gusto de saludarte, hoy nos vas a hablar de los quinientos un años de la caída de México, Tenochtitlán. Bienvenido, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, hoy voy a comentarles sobre una efeméride y acontecimientos sucedidos el fin de semana pasado en la Ciudad de México, particularmente me refiero al quinientos un aniversario a la conmemoración el quinientos uno de la caída de México, Tenochtitlán, aquel trece de agosto de mil quinientos veinti uno, en el paraje denominado, bueno, que a partir de entonces se comenzó a denominar Tequipeucan, perdón, en que significa donde comenzó el trabajo forzado y que corresponde a lo que hoy es el barrio Bravo de Tepito. Hay que recordar que esa parte de de Tepito, que era un paraje lacustre, pertenecía a Tlatelolco, siendo Tlatelolco pues la ciudad hermana de Tenochtitlán. Tenochtitlán era a su vez el centro político, religioso y militar del imperio mexica, del imperio teca, como es coloquialmente llamado, y Tlatelolco era el centro, era el centro comercial, y bueno, ahí destacaba el famosísimo mercado de Tlatelolco que reunía en diariamente alrededor de sesenta mil almas. Para darnos cuenta de la magnitud del mercado de Tlatelolco, pues las grandes ciudades europeas a principios del siglo dieciséis no llegaban a las sesenta mil almas. Sevilla rondaba alrededor de veinte mil personas, Londres tal vez cuarenta mil, entonces esto nos da idea de la magnitud, de la grandeza, ¿no? y del poderío comercial que tuvo el imperio mexica. Pero volviendo a nuestra efeméride, hay que recordar que alrededor de mayo de mil quinientos veintiuno comienza el asedio a Tenochtitlán, en el cual Hernán Cortés y sus aliados van destruyendo la ciudad casa por casa, la van arrasando. Cuauhtémoc que era el tlatuani, pues sucediendo a Cuitláhuac, quien a su vez había llegado a ser tlatuani después de la muerte Moctezuma en la noche triste, en los albores de la noche triste, pues bueno, Cuauhtémoc toma la resistencia y es tlatuani alrededor de poco menos de un año. En ese entonces él lleva una una valerosa defensa de la ciudad, pero al ir los españoles y sus aliados avanzando, él se tiene que replegar a Tlatelolco y particularmente luego hacia lo que hoy es Tepito en el Tequipeucan, y ahí en el Tequipeucan, este bueno, que era un paraje lacustre, ¿no? Como ustedes recuerdan, parte de parte del lago de Texcoco, pues ahí está resistiendo hasta que la tarde lluviosa siempre llueve en en agosto, las tardes del trece de agosto en la Ciudad de México, este él intenta romper el cerco en sus balsas, ¿no? Y huir para continuar la resistencia en otro sitio, pero es apresado por el capitán español García Holguín, quien lo detiene, lo entrega a Cortés y posteriormente ahí se da ese famoso pasaje de nuestra historia en el cual en el cual pues Pautemoc le pide a Cortés que lo mate, toda vez que no pudo morir defendiendo a su rey. Bueno, pues año con año la comunidad de Tepito se despoja de los estereotipos, del estigma de violencia, de criminalidad, que llega a rodear al barrio Bravo y ellos toman un carácter cívico, de orgullo, de identidad nacional, mostrando la mejor cara también del barrio, de gente industriosa, de sucesores de los calpullis mexicas, pero también de esa tradición comercial y de grandes deportistas y figuras populares que han surgido de ahí y con mucho orgullo ellos celebran, bueno no celebran, me disculpo por el término, conmemoran la caída de Tenochtitlán, lo cual pues marca un hito en la historia de México porque ahí termina el Anáhuac y comienza el México mestizo, ¿no? Hay que recordar aquella placa de granito que está en la plaza de las tres culturas de Tlatelolco, entre la zona arqueológica y la iglesia, que reza que el 13 de agosto no fue derrota, no fue triunfo, sino fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo, que es el México de hoy. Ellos lo conmemoran, tal vez es el único sitio donde se recuerda en esa fecha, a Cuauhtémoc, al joven abuelo, como ellos lo llaman, y pues bueno, llevan a cabo una ceremonia que es muy emotiva porque está llena de simbolismo, de sincretismo, ahí se dan cuenta los ritos prehispánicos, los bailables, incluso una misa católica en la iglesia de la Conchita, que está en las calles de Constancia y Tenochtitlán, que es justo el sitio donde la historia consigna que fue la captura de Cuauhtémoc. Este año pasado tuve la fortuna, o más bien este sábado pasado tuve la fortuna de que me convocaran, de que me invitaran, y ahí ocurrió algo sensacional. Se dio la ceremonia que ocurre año con año, pero este año, pasado sábado, se contó con la presencia del ejército mexicano, quien por medio de una banda de guerra, de una escolta con bandera, y la presencia del director general de Archivo Historia de la Sedena, el general de brigada Díaz Organitos, pues se rindieron honores a la memoria de Cuauhtémoc. También acudió el prestigiado músico mexicano Samuel Maínez, que se ha dedicado a rescatar todas las óperas sobre Moctezuma, que se escribieron en Europa a lo largo de los 300 años posteriores a la calle de Constitución, y él incluso ha escrito sobre Cuitláhuac y Cuauhtémoc, la ópera Cuauhtémoc, y pues bueno, ahí llevó al tenor Rogelio Marín, quien cantó un área de la ópera Cuauhtémoc. Entonces, en resumen, pues fue algo muy emotivo, porque se conjuntó el cirismo de la Comunidad de Tito, la presencia del ejército mexicano, con toda esa fuerza, carga precortesiana que tiene en su formación, en su arquitectura, en su estructura, en su organización, y Samuel Maínez, pues con esta música que removió las fibras sentimentales de todo mundo, fue emocionante ver al pueblo de los niños haciéndolo hasta el ejército, tomándose fotografías con los soldados, con las niñas, con la asistente general, que era una joven soldado, y en fin, pues fue una jornada que dio muestra de lo mejor de México, y de lo mejor que ha surgido a partir del trece de agosto de mil quinientos veintiuno, y es lo que pues hoy quiero compartir con todos ustedes. Beto Abe, Roberto Abe Camil, cronista e historiador del estado de Morelos, por compartirnos estas experiencias allá en la conmemoración del quinientos un año de la caída de México, Tenochtitlán. Sin duda, abrir estos espacios a la cultura y la historia es importante para toda nuestra audiencia. Que tengas muy buena tarde y un excelente fin de semana.